Por considerarlo como uno de los mejores centros de oncología del país, la Fundación Teletón donó equipo por 7 millones y medio de pesos al Hospital Infantil del Estado de Sonora, mismo que fue recibido por el gobernador Guillermo Padrés. El equipo entregado consiste en microscopios, máquinas de anestesia, equipamiento hospitalario, camas, monitores especializados y reposets con un costo de 3 millones 150 mil pesos. Además, se donó un quirófano con tecnología moderna, con valor de 4 millones 350 mil pesos, que reduce el tiempo en las intervenciones para evitar anestesias prolongadas, bisturí armónico que disminuye la posibilidad de sangrado, monitores de signos vitales constantes y cámara de video e iluminación. Acompañado por su esposa y presidenta de LIF Sonora, Ivette Agnino de Padrés y Fernando Landeros Verdugo, presidente de Fundación Teletón, el gobernador realizó un recorrido por el nosocomio, en donde tuvieron oportunidad de convivir con algunos de los niños que son atendidos, así como sus familias y personal médico. Mauricio Vázquez Ramos, presidente y director general del periódico Ovaciones, además de miembro del patronato Teletón, explicó que el donativo se hace al IES precisamente porque está calificado como uno de los hospitales que da mejor atención a niños con cáncer en el país. En el área de oncología, el gobernador y su esposa saludaron personalmente a los niños Diego Alejandro Guzmán Ramírez, de 9 meses, Alfonso López Valor, de año y medio, Litsi Muñoz Quinteros, de 10 años, y Eliel Cruz García, de un año, así como a sus padres, a quienes reiteraron el apoyo del gobierno del Estado para la recuperación de los menores. Al evento acudieron también Bernardo Campillo García, secretario de Salud, Enrique Ibarrondo Ariza, director del programa de cáncer de Fundación Teletón, Jorge Alcántara Aguileta, director general del CRIP Sonora, además de pacientes del IES, personal de salud, empresarios, sociedad civil y funcionarios de los tres niveles de gobierno. Gracias a ese esfuerzo en conjunto, con la misma esencia de ser solidarios, se le reconoce a nivel nacional, al hospital por la buena atención, y es por eso que podemos ser beneficiarios de más apoyo, de siete millones y medio de pesos en equipo, y eso suena frío, pero cuando lo conviertes en equipo, que le va a dar la posibilidad de salvarle la vida a miles y miles de niños, de personas, de darles calidad de vida, de tratarlos como se merecen, de ayudarles en ese momento difícil por el que pasan, pues la verdad eso se convierte en algo invaluable, es algo que no tiene manera de ponerle alguna cantidad económica, creo que debemos estar muy agradecidos de que existen la generosidad de los mexicanos y fundaciones como la Fundación Teletón, que el día de hoy beneficia una vez más. ¡Gracias!